¿Va a haber tercera parte de Last of Us? ¡Alto! La respuesta es ambigua, y es que ayer internet explotó porque se lanzó un documental sobre Last of Us en el que el autor, el creador de la serie y del videojuego dijo un par de cosas un poco ambiguas que apuntaban a que sí que iba a haber tercera parte de Last of Us. Por una parte, habló de que tienen una historia creada sobre el personaje de Tommy para dar una continuación a la historia de Last of Us. Aún así, no tienen claro si será una serie, si será un videojuego, y que encima no es suficientemente larga como para que sea un capítulo entero. Con lo cual, eso está un poquito en el aire. Pero, por otro lado, también hizo unas declaraciones hablando sobre los conceptos del primer capítulo, del segundo capítulo, y ha afirmado que ya tienen una idea para un tercer capítulo de Last of Us, pero que no hay historia ni protagonistas, sino que hay el concepto general. A partir de aquí, ¿va a haber tercera parte? Pues dice que probablemente sí, pero aún no se sabe. O sea, también ha dicho en las mismas declaraciones que si se quedara en el episodio de dos, pues que también estará bien que acabase con eso. Así que pasará mucho tiempo, yo creo, hasta que veamos si es que llega a existir una tercera parte de Last of Us, que ojalá que sí.